Ya cambiando de tema, en Ensenada, pues bueno, sorprende la Fiscalía del Estado, este, casi ocho meses después de que ocurrió este feminicidio de Daena Segura, ya en el fraccionamiento Valle Verde de Ensenada, en donde desde el día uno, es decir, desde ese 29 de abril de este mismo año, los familiares de esta joven madre de familia, este, trabajadora, pues terminaron por señalar a quien fuera su expareja sentimental, que ahorita usted está viendo en pantalla, se trata de Jesús Adrián Meléndez Mesa, hasta medio millón de pesos, Villa, por saber y localizarlo, pero la familia ya les había dicho, incluso hubo al menos cinco manifestaciones en la Fiscalía, para que lo buscaran, porque el propio Jesús Adrián Meléndez Mesa tiene familia en Culiacán, Sinaloa. Sin duda, y aquí podemos observar las imágenes de, pues precisamente este individuo presunto responsable, y algunos me han hecho el cuestionamiento sobre la presunción de inocencia, ya les hemos dicho y les hemos dejado más que claro que aquí no se viola la presunción de inocencia, se está manejando como presunto, bueno, en este caso esto fue instalado por la familia, si mal no recuerdo, ¿no? Es un episodio diferente, pero la herramienta que tiene la Fiscalía General del Estado para poder solicitar el apoyo ciudadano para localizar a un presunto responsable de un crimen, es algo que forma parte de los mecanismos que se tienen y no se habían implementado, por miedo, por inseguridad de las autoridades, de los pasados fiscales, de esta indolencia o de esta necesidad de tratar de mantener todo en sigilo para poder operarlo como se te pega la gana, ¿no? Y tratar de responsabilizar a la prensa de si se te va o no se te va un criminal, porque, y así poder tú maniobrarlo de la forma que quieras, ¿no? Esto es realmente el trasfondo de este tipo de cuestiones, este miedo y esta incapacidad que tienen o que tenían las autoridades. Hoy en día se pide el apoyo de la ciudadanía 500 mil pesos para dar con un responsable y lo digo, ¿no? Si el gobierno estadounidense, si el gobierno mexicano lo hacen, emiten pesquisas, por así llamarlo, emiten imágenes con recompensas, ¿por qué la Fiscalía General del Estado no lo había hecho? Bien, pues la Fiscalía, obviamente sí se tardó por los señalamientos que hacía la propia familia, ¿no? Desde el 29 de abril, por eso ellos pusieron sus propios espectaculares, las manifestaciones que hubo, pero al final del día lo hace, este tendría que ser un camino para hacerlo en otros casos, y pues bueno, están, por ejemplo, a este maestro, ¿no? Al maestro de la Leona Vicario en Mexicali, tendrían que sacar, si bien no de medio millón de pesos quizá, pero sí exhibirlo, porque están en búsqueda de capturarlo. Emitir una pesquisa, emitir un cebus, letro de cebus, que decir, esta persona es presuntamente responsable de un hecho delictivo, se le garantizan su presunción de inocencia, según el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y para le contar, ¿no? A partir de ahí se le empieza a investigar, se le empieza a cazar, incluso la propia ciudadanía puede formar parte activa del reporte que se da a las autoridades para localizar a estos individuos. Al final, no se viola realmente la presunción de inocencia, tendrían que establecer más mecanismos de estos, porque muchas veces se quedan rebasadas las autoridades por la carga de trabajo y por una serie de factores, ¿no? Pero bueno, es un caso de feminicidio, esperemos nomás que si lo detienen, que no le den la mínima, o menos de la mínima, como ya pasó esta semana, otra vez por este tema de la justicia mediante juicios abreviados, que ya lo hemos criticado mucho, que es una excelente herramienta cuando se trata de algún delito, a lo mejor no tan severo, pero cuando se trata de feminicidios, de homicidios, de violaciones, de secuestros, se vuelve complicado, ¿no?